Florencia Álvarez es la ganadora de la semana pasada. Ella cantó Oye de Beyoncé, emocionando a más de uno con su voz. ¿La escuchamos? Hola Flor, ¿cómo estás? Felicitaciones, llegaste a la final. Hola Santi, muchas gracias. ¿Qué te dijeron tus amigos cuando te escucharon cantar? Se pusieron re contentos, felices todos de que haya llegado a la final. ¿Qué es lo que más te gusta de cantar? Lo que más me gusta de cantar es que cuando canto me llena el corazón. Siento una emoción enorme cada vez que canto, así que es lo que más disfruto de cantar. Cuando te enteraste que habías ganado, ¿qué sentiste? Me puse re contenta, la verdad, muy feliz. Me pone re feliz de estar participando al concurso, de estar en la final y lo voy a disfrutar muchísimo. ¿Qué se siente cantar en la tele? Es una experiencia única, yo creo que no se compara, es increíble. Bueno Flor, te deseo mucha suerte y el escenario es tuyo. Muchas gracias Santi. Hoy ya me iré, tus caminos yo no cerraré. Pues adiós, pero sé que esta pasión en mi alma llevaré. Mi amor, siempre serás tú. Tú, cariño, tú en mí, en mi recuerdo hasta el fin. Serás lo que guardé de ti. Pues adiós, sin llorar, este amor, sabes no, es para mí. Mi amor, siempre serás tú. Siempre serás tú. Siempre serás tú. Mi amor, siempre serás tú. Al final te trate bien y deseo que realices tus sueños Y te deseo mucho que feliz puedas ser Y sobre todo que encuentres el amor Mi amor, siempre serás tu Siempre duro Mi amor, tu Mi amor, solo tu Mi amor, solo tu Mi amor, siempre tu Oh, siempre Oh, mi amor, solo tu Si quieres que Florencia sea la ganadora del mes Envías Aves Espacio C al 1515